El digital acento publica este artículo de Miriam Germán, la ex magistrada de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, vamos bajando el artículo y básicamente me voy porque tiene algunos textos introductorios. Ahí tiene destacado, dice, la soberbia les impide pensar que todo tiene un límite, que los abusos de todo género puede que un día los haga despertar envueltos en las llamas de las necesarias insurgencias que ellos mismos hicieron posibles con su proceder. Me llama la atención que en una acción privada, sin un contradictorio, se rechazara la audición de testigos, en cierto modo impidiendo la defensa del querellado. Por otra parte, el juez tiene en sus deberes la policía de la audiencia, eso no lo niega nadie. Pero también me sorprendió la limitación de la entrada, siendo bancos vacíos, por lo menos tres, y los demás con dos o tres personas. Bien podría haberse limitado la entrada a las personas que cupieran sentadas. Le temo al poder, no por lo que puede hacerme a mí, sino por lo que le hace a sus detentadores. Llegan a creerse eternos, llenándose de arrogancia y de un desprecio por los demás que dejan ver hasta en su lenguaje corporal. Tenemos un ejercicio del poder que no conoce límites, que ni en sueños es capaz de verse como un servidor que se debe al pueblo. Nos empujan a un oscuro sendero, pretenden llenarnos de temor, que aceptemos cualquier maltrato, que nos endeudemos sin límites. Podría decirse que estamos como un trampesista que empeñó su red. La soberbia les impide pensar que todo tiene un límite, que los abusos de todo género puede que un día los haga despertar envueltos en las llamas de las necesarias insurgencias que ellos mismos hicieron posibles con su proceder. Para concluir estas líneas que bien merece un ser humano como Marino Zapete, están motivadas por una honda preocupación. La constitución no es para ser saltada por chivos, es para que los ciudadanos la respetemos y la interioricemos como una norma que regula la conducta tanto de gobernantes como de gobernados. Me voy con el artículo de La Rosa que escribe, lo tenemos, el otro artículo de La Rosa donde escribe de este caso también. Marino Zapete como un cometa frente a un huracán pasajero. Quien escribe esto fue fiscal aquí en el distrito, Cirilo Jesús Guzmán López. El 2 de diciembre del año 2019, la señora Maybet Rodríguez interpuso una querella por supuesta difamación contra el periodista Marino Zapete por este denunciar informaciones que supuestamente no son ciertas. El caso se ha desarrollado levantando al juez acta de no conciliación y dando apertura a juicio. En la audiencia que se celebró el pasado viernes 24 de enero, como los días previos a dicha audiencia, se suscitaron situaciones que riñen con el derecho positivo, es decir, aplicable, que al periodista acusado le restan garantías jurídicas ya reconocidas por la constitución, las leyes y la jurisprudencia. De una forma nunca vista apareció la secretaria del tribunal dando declaraciones a pedido de la prensa en donde indicaba que ni ella ni el tribunal habían autorizado a citar los testigos propuestos por la parte acusada. Tuvimos que volver a leer el código procesal penal, pues no recordábamos que la cita a testigos sea exigida por dicho estamento legal, que sea hecha por una autorización, entre comillas, y ya ha leído el código en la sección de testigos y la forma de cómo se lleva a cabo el juicio, no encontramos ningún artículo que estableciese que la secretaria debía autorizar a las partes para la cita de testigos. Ese artículo sigue, está en acento. Bueno, coincide con lo que decías al principio. Sí, mira, sin lugar a dudas lo más difícil de este proceso es que a una persona que tiene derecho a una defensa plena en un código procesal penal que habla de la libertad probatoria, es decir, yo lo que pruebo lo puedo hacer de cualquier modo, mucho más grave cuando es mi defensa, lo han dejado sin derecho a defenderse porque son los testigos claves según su estrategia de defensa que le han excluido. Peor aún, que a mí me llama poderosamente la atención, se deposita una instancia pidiendo que se sacaran esos testigos y no se les notifica la parte para que pueda fijar una posición sobre esa instancia. Esa situación violenta la contradicción de todos los documentos que entran en el proceso, con lo que estamos ante un proceso que efectivamente tendrá que revisarse en el recurso de oposición que se haga esa decisión, y obviamente la prueba tendrán que esperar en el momento oportuno para poder ser excluida o acogida, que es la valoración, y la valoración es cuando se presentan y esa prueba no se presentan. Todo el mundo piensa que la diosa Temis cuando se trata del poder tiene un ojo abierto y otro cerrado. Este es el tipo de casos que pone a prueba si el sistema judicial de los países sirve. Es el tipo de casos porque está cuestionando al poder, y cuestiona al poder en algo tan importante como los recursos públicos, que es de todos. Así que bueno, le damos seguimiento a este caso. Gracias, Valerio, por estar acá. A ti, David, por la invitación. Me voy por el día de hoy. Mañana aquí nos encontramos de nuevo. Que tengan un día, un día bueno. ¡Gracias!